Con gran valor Tú puedes soñar para crear un mundo nuevo Los valientes luchan contra cualquier adversidad Muestran su crecimiento y gran fortaleza Aquel sueño revelador hizo que mi corazón Obtuviera el valor para luchar junto a ti Superaremos las pruebas O es que acaso permitirás que el destino te ate como a los demás Con gran valor Tú puedes soñar sin importar la tristeza de la realidad El mañana cerca está Por eso no llores más Lucha con fervor y se irá Transformando tu voluntad En un sueño hecho realidad Ten confianza en que serás más fuerte que los demás Seguridad y más resistencia que cualquier metal Apúntame al corazón Nunca me acobardaré Puedes disparar directo hacia mí Este poder que me ata Lo he dejado atrás Podré algún día Podré algún día al pasado regresar Con gran valor Tú puedes soñar Tú puedes soñar y vencerás El pasado de este mundo irreal Las dudas despejarás Por eso puedes luchar Para así lograr El sueño aquel Que tanto deseabas ver Tantas cosas hay Por ver la realidad Quiero vivir Manteniendo así El deseo de ver Que florezca ya Este infértil mundo de hoy Por eso con gran valor Tú puedes soñar Sin importar La tristeza de la realidad El mañana cerca está Por eso no llores más Lucha con fervor Y se irá Transformando tu voluntad En un sueño Hecho realidad Lo hechos Gracias por ver el video.